Ya nos en línea a la doctora Gabriela Neme. A Gabriela Neme. ¿Cómo te va, Gabriela? ¿Qué tal? Bienvenida sin censura. Buen día, Gabriel, Guille, ¿cómo andan? Bien, bien. Todo bien. Lamenté no haber podido estar, pero me dicen que estuvo muy buena la presencia de Carlos Fara, de Adrián Amado, ayer en el auditorio del diario El Comercial, donde se hizo esta charla que ustedes organizaron, Gabriela, vos y Adrián Bogado, de la Asociación Civil de Estudios Populares, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy conformes, muy contentos, más de 140 inscritos que estuvieron presentes, con mucha atención, la verdad que, bueno, Guillermina estuvo, le tocó ahí ser la locutora del evento y fue muy gratificante, sobre todo, Gabriel, la presencia de Susanne Cash, que hace, no sé, creo que cuatro o cinco semanas recién que está en Argentina y que ya hayan elegido un destino como Formosa, ¿no? Eso nos habla del compromiso federal que tiene la Konrad Adenauer como mecanismo de fortalecimiento de la democracia, ¿no? Vamos a contarle a la gente, la Fundación Konrad Adenauer es una fundación alemana que trabaja en todo el mundo defendiendo los valores de la democracia cristiana, básicamente, ¿no? Su ideología política es la democracia cristiana y, bueno, apoyar la democracia en todas sus manifestaciones, ¿no? Lo que es la libertad de expresión, lo que es la transparencia en la gestión pública y, bueno, esto es parte de esas actividades. Ustedes están trabajando con esta fundación. Sí, sí. Y la capacitación de la ciudadanía y de la dirigencia, ese es uno de sus principales roles, ¿no?, que tiene, en donde invierten ellos sus recursos en ayudarnos, sobre todo a países como Argentina, a capacitar a la gente. Y la verdad que ayer no solo que hubieron muchos periodistas que eran a quienes nosotros queríamos homenajear también, porque a veces siempre uno los llama cuando necesita la nota y cuando van a los eventos son los últimos en sentarse o no tienen de dónde sacar una foto. Bueno, ayer les reservamos lugares, que estén ahí con las autoridades. Digo, nosotros queríamos realmente que este espacio también sea para ustedes, Gabriel, porque a veces están solo poniéndole el pecho acá y es importante que nosotros los ayudemos y los fortalecamos también a ustedes, que son parte del fortalecimiento, ¿no?, de esta democracia. Hace un ratito... Pero también... Sí, sí, te escucho. No, lo único que nos pareció muy importante la presencia del decano de Economía, de Darío Guerra, de la vicedecana de Humanidades, sea que hay un animarse un poco más en Formosa a participar de estos eventos y eso hay que aplaudir. ¿Estás hablando de funcionarios de la UNAF? Sí. De funcionarios de la UNAF, bueno... La UNAF hoy está bajo fuego, digamos, está como sufriendo un acogotamiento financiero preocupante, ¿no?, porque hay una avanzada de la parte política del gobierno de Infran que no le gustó que ellos no manejen la UNAF en este momento, hubo un cortocircuito ahí y el yildismo perdió el control de la UNAF y están enojados y les están haciendo algunas trapizondas que suelen hacer, por ejemplo, llamar por teléfono a alguien del gobierno de Alberto Fernández y decir no le mandes plata a la UNAF, perjudicando a los chicos formoseños que están estudiando en esta universidad. Sí, pero fíjate vos, Gabriel, ¿no?, con la Conradenauer y con la CEP se intenta cada año traer un diplomado a Formosa, diplomado en Ciencias Políticas, gratuito, y cuesta muchísimo porque la UNAF nunca... O sea, lo hizo, creo que hace, en el momento que Adrián era oficialista, digamos que estaba en el gobierno, ahí sí autorizaron porque ellos no veían peligro en la gente que ellos querían que se capacite. Pero ahora que es abierto, que es abierto a todos, que queremos realmente apuntar, porque Adrián siempre, él hace más de 18 años que está como director de la CEP, o sea, siempre él es su fuerte ese, ¿no?, la capacitación, la formación, y no nos permiten, no querían, y para traer una diplomatura tenés que tener un convenio con una universidad. Así que, bueno, hoy ya nos reciben en la universidad y ojalá que en algún momento nosotros, el año que viene o el próximo, podemos estar hablando de traer una diplomatura de Ciencias Políticas Formosa, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ese es nuestro anhelo. Qué bueno. Y que le sirva a todos, porque acá tenemos que trascender los colores políticos para pensar realmente en una Formosa mejor, ¿no? Seguro. Hace un ratito estábamos diciendo, Gabriela, estábamos hablando con una docente del interior y le decíamos lo difícil que nos resulta hacer nuestro trabajo, porque la gente te dice, digamos, en reserva determinada información, y cuando le decís, ¿por qué no salís y lo decís públicamente? Dice, no, no, es un compromiso, voy a tener problemas en mi trabajo, o mi hijo, o mi esposo, o lo que sea. Siempre hay un temor de que hablar libremente tiene un costo en Formosa, y eso es un drama para la democracia, porque vos fíjate, Gabriela, recordemos nomás, qué sé yo, 30 años atrás, había cuestiones que se debatían, y opinaban los ingenieros, opinaban los abogados, el colegio de arquitectos, bueno. Hoy hay un silencio mortal, por ejemplo, este tema, cosas tan elementales como la señalización vial, las rotondas de acceso a Formosa, que la gente, el hombre común, la mujer común, dicen, está mal hecho. Hace 30 años hubiera habido declaraciones del colegio de ingenieros, de arquitectos, diciendo la rotonda, hay que hacerla de otra forma, cuando ya la estaban haciendo quizá, alguien hubiera dicho, no, no, paren, esto está mal, esto no es para una ruta como la ruta 11, no es para un acceso como una ciudad de Formosa, pero nadie se anima a decir nada. Sí, totalmente, lo que pasa es que, primero que el tema de los colegios de profesionales están todos politizados, partilizados, fueron tomados como unidades básicas, yo no me iría tanto 30 años, yo creo que 15 años para acá es donde se ha profundizado, ¿no?, esta suma del poder público. Ahora, anoche se planteó eso, Gabriel, en una pregunta, y Adrián Amado decía que hay que juntarse, ¿no?, que hay que juntarse y animarse, y yo pensaba, mientras Adrián hablaba, lo que pasa es que a veces los tiempos son tan tiranos, todo el mundo quería preguntar, ¿qué pasó con los varados? Cuando los varados empezaron, los primeros héroes que son ellos, a mostrar algunas fotos, empezaban los aprietes a su familia, empezó, pero ellos se animaron, y fueron ellos, donde empezaron a subir, claro, a subir fotos y videos de cuando estaban en el puente, acampando abajo del puente prácticamente, ahí en la entrada de Mansilla, y todos en Argentina empezaron a viralizar esas fotos y esos videos, y la gente empezó a mirar lo que estaba pasando en Formosa. Claro, y se fueron animando más, y primero eran 12, después fueron 27, después fueron 40, después fueron miles que empezaban, yo no estoy en la ruta, pero empezaban a contar sus historias, yo me acuerdo que nosotros hacíamos vivos con distintos, personas de distintos lugares del país que nos hablaban, y eso yo creo que es el mensaje para Formosa. Si nos juntan, si se juntan los docentes, 10 docentes, 100 docentes, no los van a echar a todos. Si se juntan, ahora, lo que nos hace falta es el trabajo en comunidad, el trabajo en unidad, hoy, lo decía Adriana, no hubiera sido lo mismo sin el celular. Claro. Ella es muy, muy, muy moderna, Adriana, muy hábil y muy preparada para lo que es el manejo de las tecnologías, ¿no? Y poder, ella decía, yo los invito a que se comuniquen con alguien en Ucrania, porque el Twitter lo permite. Claro. Lo único que hay que saber es hablar inglés, ¿no? Pero hoy con los traductores uno lo podría hacer. Y poder tener la empatía de saber lo que está viviendo el otro, ¿no? Y tener eso, porque desde los lugares vulnerables a ver que hay otros lugares vulnerables que la están pasando mal y poder ir así entre todos con la experiencia del otro, sumando experiencia para mí y poder estar en estas, yo digo batallas, porque nosotros acá en Formosa le damos batallas, yo le explicaba ayer a la gente, a veces hay cosas que uno las mira fuera de contexto y dice, uh, qué mal, pero cuando vos ves el contexto de Formosa, se entiende por ahí muchas de nuestros posteos, muchas de nuestros mecanismos de trabajo, ¿no? A ver, ¿cómo viene esta participación? Cuando vos, vos viviste un momento muy particular que fue en la pandemia, cuando la gente salió a la calle, cuando la gente se animó, cuando se veía que los jóvenes se hacían punta, yo no voy a olvidarme nunca de esos, no sé cuántos éramos, no sé, 5.000, 6.000, 10.000, no me acuerdo, nadie se puso a contar claramente, pero eran toda la 25 de mayo de bote a bote, cuadras y cuadras y cuadras de gente que marchaba por el centro de Formosa reclamando libertad, reclamando ser escuchados y ser respetados, ¿no? Y los jóvenes hacían punta. Eso fue una cosa que desbordó todo. A ver, jamás hubiera pensado que esto hubiera podido ocurrir. Esa gente no la llevó nadie, no la convocó nadie, no la transportó nadie, nadie puso ni un colectivo, nada. Esa gente se fue sola a la 25 de mayo y después a la costanera a reclamar. ¿Qué pensás? ¿Puede volver a ocurrir una cosa así? Claro que puede volver a ocurrir, porque eso, ¿qué pasó? Es lo que decía Adriana, se juntaron 10 padres de los autoconvocados, ¿no? Se juntaron 10 estudiantes, por decirte un número, de los que querían, de los jóvenes que querían la libertad. Se juntaron 10 gastronómicos, se juntaron y producieron la transformación y producieron realmente la gesta épica que es lo que necesitamos. Lo que pasa es que después cada uno volvimos a nuestro trabajo, volvimos a la normalidad, volvimos a... Y nos dejó de... No nos pasa a nosotros, porque el tema es que uno se compromete cuando le pasa a uno. Y lo que pasó en la pandemia es que les pasó a todos, ¿no? Entonces había como más decisión ciudadana de involucrarse. Y de ayer Carlos Fara hacía hincapié, y tanto Carlos como Adriana, una ciudadanía que no se involucra y no va a poder conseguir transformaciones importantes para su sociedad, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es perder el miedo, es animarse. Yo creo que hay una formosa que está despertando. Ayer, por ejemplo, a mí me gustó mucho que uno pueda salirse, que esté Julián González de Radio Parque, que esté la Edeo también acá del Comercial, que esté el de la Mira Sergio Lázar, que esté la hija de Ángel Blasí, que estén los jóvenes periodistas, y que también vayan los padres autoconvocados, que vayan exconsejales, que por ahí no son de nuestro espacio, y entender que esto no es una actividad partidaria, y que esté Fernando Carvajal también acompañándonos como diputado. Digo, hay un crecimiento cultural, hay un crecimiento social, y ahora tenemos que fortalecernos y entender que la única arma de ataque que tenemos contra Gildo y Fran es el celular. Y ayer Adriana lo explicó clarito, lo del discurso del odio, esto que ellos, esta armada que hacen ellos para, cuando hablo de ellos, digo del oficialismo, para atacar o para pretender censurarnos, porque hay una intención de censura, no es que la ciudadanía o que los opositorios, que los periodistas, sean parte del discurso del odio. Viene desde arriba, porque son ellos los poderosos, nosotros no tenemos el poder, ¿no? Sí, tal cual. Te agradezco, Gabriela, que hayas hecho punta en esto, que hayas tomado la iniciativa de invitar a esta gente, bienvenidos sean, realmente necesitamos que haya gente que sepa lo que pasa en Formosa, que nos acompañe, y que nos cuente. Te voy a contar algo, Gabriela, vos sabés que en mayo, cuando yo fui a una mesa nacional de ACEP, y Adriana Amado estaba insertando, y ella me ve, me ubica, pero me ubica por la tele, porque yo nunca había hablado personalmente con ella. Entonces, cuando ella estaba disertando, dijo, en Argentina hay 38 millones de celulares, que son los que están por hacer la transformación. y me mira y me dice, y Formosa no hubiera sido Formosa sin los celulares, ¿no? Y después de la charla yo me puse a hablar y me dice, me encantaría ir a Formosa. Yo voy a mover cielo y tierra porque tenés que ir a Formosa con ese mensaje, porque creo que, y en esto, todos, ¿no? yo que soy parte, digamos, representante del pueblo, tengo una banca, vos que sos periodista, Guille que es periodista, todos, tenemos que ayudar a esto, a la gente, entender que lo único que nos va a permitir salir es mostrar la cercanía a través del celular con una imagen, en una cola, como hizo la mujer, están en el diacet, ese es el camino. Tal cual. Ese es el camino. Entonces, trabajemos para eso y seguramente vamos a tener otra Formosa. Gracias, Gabriela. Gracias a ustedes, que tengan buen día y si quieren ir a la universidad, diez y media, vamos a estar ahí, en el taller que va a dar Adrián Amado. Sobre redes sociales, muy interesante. Gracias, nos vemos, Gabriela. Chao, chao. Chao, chao. Gabriela Neme, diputada provincial.